Estamos junto a Colli y Nacho, quienes han hecho una producción puramente local llamado Cuento de la Patagüena. Cuéntenos un poco en qué consiste y cómo surgió la idea. La idea de hacer un documental surgió de... Primero que ya habíamos hecho uno anterior juntos y surgió el invierno pasado, así charlando y con ganas de seguir haciendo cosas y contando cosas. Y surgió a través de una historia que yo le conté a Nacho y que a Nacho lo enganchó, que es una historia que se cuenta a través de cartas. Son 35 años de cartas y es un viaje a través de la Patagonia hasta el Fitzroy. Nacho, estamos hablando de la parte, digamos, el argumento y la historia en sí, pero esto también hay que pasarla a imágenes, que es bastante complicado esto de combinar las dos cuestiones, no solamente la parte de contar una historia, sino esto transmitirlo por imágenes. Sí, por supuesto. Ahí, como Colli decía, tuvimos un tiempo de producción y de preparación de la historia que al principio no sabíamos bien qué iba a ser y con el tiempo la fuimos trabajando y a medida que se va trabajando se empiezan a lograr un montón de cosas, estéticas y movimientos de cámara y cosas que se quieren lograr para contar mejor posible lo que se quiere contar. Y pensando con el tiempo, limando la historia y sabiendo bien lo que teníamos que hacer, decidimos hacer lo que ustedes ya vieron, que son imágenes más bien lentas, con poco movimiento, mucho trípode para ciertas situaciones y para otras no. Es una historia muy tranquila, que es más que nada mental y no física, eso es importante porque hay que saber plasmarlo y eso es básicamente. En lo que hace también al trabajo que han hecho, que han realizado, el tema de la producción, que tiene que ver con la parte periodística y además esta relación directa con la gente, porque también han hablado con integrantes de la comunidad mapuche, ha sido bastante complicado, ¿no? Sí, en realidad fue complicado la parte de preproducción, porque también partimos pensando que iba a ser muy difícil. Una vez que nos metimos en Patagonia, una vez que estuvimos en un lugar, no sé, como Alto Río Sengar, la verdad algo para destacar es cómo nos trató la gente en ese lugar. Nos abrieron las puertas, creo que en parte porque les gustó la historia que estábamos tratando de contar y porque lo nuestro no es una cosa ni a favor ni en contra de ninguna de estas posturas, sinceramente. La búsqueda es otra. El lugar desde el que queremos hablar con esta gente es mucho más personal que en un contexto social, digamos. La pregunta que nos hicimos todos luego de verla, de disfrutarla, es, bueno, ¿cuándo lo va a poder disfrutar el resto de los barilochenses o la gente que por ahí quiere esperar esta producción local? Sí, bueno, eso no está en nuestras manos todavía. Estamos terminando de hacer algunos ajustes y estamos viendo cuál va a ser la distribución, se está arreglando ese tipo de cosas, pero espero que sea en breve. Mientras tanto, igualmente, tienen una página donde se puede pegar un vistazo de esto. A ver si me pueden dar el dato para que la gente lo anote. Sí, cómo no, es www.wanacofilms.blogspot.com No, no, es www.wanacofilms.blogspot.com